Más información en esta mañana en la radio. Hemos publicado durante el fin de semana el faltante, el robo de una moto en nuestra ciudad. Luego una especie de carta dirigida a los responsables y a la comunidad para poder recuperar este vehículo, herramienta fundamental de trabajo para su propietario. Vamos a hablar con Matías, su dueño que está en línea. Matías, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien. Matías, bueno, contanos qué fue lo que pasó, cuándo faltó tu moto y de dónde. Esto pasó el viernes, o sea, sábado a las más o menos dos de la madrugada. Yo estaba en la casa de un amigo, en Eduardo Mancilla 315, y bueno, me faltó la moto de ahí. ¿La habías dejado en la vereda? ¿Estaba guardada, trabada? Estaba, sí, entre la vereda y la casa, porque es una prefabricada que tiene tipo un pasillo para adentro y yo la dejé ahí. Sí, nunca me pasó nada, a mí me conocen casi todo, pero bajo hoy, lo que menos esperé que me iban a robar la moto. Bueno, llamó mucho la atención y hemos estado compartiendo tus notas. Digo, tu moto era tu herramienta de trabajo. Era con lo que le daba de comer a mi hija y a mi señora. Me cortaron las patas. ¿De qué trabajas, Matías? Delivery. Claro. Y nadie vio nada, digo, esto pasó en la madrugada, no había ningún rastro, no pudieron determinar ni siquiera hacia qué lugar salieron con tu moto. No se sabe absolutamente nada. La policía no me dice si hay imágenes de las cámaras, hay una cámara justo en mármol, me parece que sí, en mármol, en la esquina de mármol y esta calle, como es Eduarda Mancilla. Hay una cámara y yo, ayer la estuve repartiendo porque justo un amigo me prestó una moto, pude trabajar ayer, ya hoy no puedo, ya le tengo que decir al chico que se consiga otro repartidor porque no voy a poder ir hoy. Y ayer pasé justo por la cámara y está tapada en telaraña. Claro. No, pareciera que... Difícilmente se puede haber algo. Es muy difícil que se pueda haber. Decías, Matías, ¿es la primera vez que te pasa? ¿Nunca antes te había pasado algo así? Nunca jamás me tocaron nada mío, nunca, nunca. Es la primera vez. La bronca, ¿no? Muchísima bronca. Claro. Sobre todo por lo que decías, es tu herramienta básica del trabajo, digo, delivery. Era mi herramienta de trabajo. Es como si a un policía le roban el arma. Claro. Es lo mismo. ¿Hace mucho tiempo trabajabas con esta moto? ¿Tenías esta moto? Desde que la compré, prácticamente. Cuando la moto yo la compré en 2017, pasaron tres meses, yo estaba laburando en el last crop. Y bueno, tenía que salir obligado a hacer changa y agarré delivery y ahí, de una roticería a otra, pero siempre con la moto. Bueno, en las redes sociales pedías, no solamente a la gente que pudo haber visto algo, sino que te dirigías directamente al responsable o los responsables, a los ladrones de tu moto, que entiendan tu situación. Sí, no es muy difícil de entender. Claro. A mí me sacaron mi herramienta de trabajo. Yo sin la moto no puedo trabajar. Y como están las cosas hoy en día, es muy difícil conseguir un laburo. Es muy difícil. Matías, si te estuvieran escuchando, si del otro lado estuvieran ahora los responsables de esto, ¿qué les dirías? Yo sé que me conocen. Yo sé que me conocen. Saben quién soy. Me conocen todos. Lo único que les pido es, no sé, que manden a alguien a que me digan que está tirado por ahí, que se la llevaron por ahí, no sé, que me digan algo, loco. Yo la voy a buscar. Que no venga el que me la robó, para que entiendan. No necesito que venga y me diga, te la robé yo, la llevé allá, no va a venir y me van a decir eso. Pero que me tiren un dato. Alguien tiene que saber algo. No puede ser que nadie sepa nada. Se van a llevar a una moto así porque sí. Bueno, la gente, hay mucha gente que está del otro lado, de tu lado, del lado de la gente que labura. Me pasó personalmente y tuve la suerte de que esa gente que trabaja me dijera dónde estaba mi moto y en muy malas condiciones, pero la pudiera recuperar. Ojalá y confío que pase lo mismo con vos, para que puedas seguir trabajando, para que puedas seguir haciendo lo que hiciste siempre. Y porque sigo entendiendo que somos más los que estamos del lado de la gente que trabaja, que se gana el mango honradamente. Y no de esto, ¿no? De los ladrones que te terminan arruinando este tipo de robos a uno que sabe lo que significa, te terminan arruinando, te enoja mucho la situación. Digo, cualquier persona que la haya visto, que por favor, aunque sea se comunique con la radio y nos cuente, nos diga dónde está, dame una característica de la moto, contame cómo era tu moto, contale a la gente cómo era tu moto para que si alguien la ve, por favor, pueda decirnos algo. La moto, bueno, es un Z de blanco, totalmente armado, no le falta nada, nada. Lo único, tiene cubierta nueva adelante, cubierta gastadísima de atrás, cadena, corón y piñón, hay que cambiarlo urgente. Yo justo estaba juntando plata para eso. Me había caído, me pegué un golpe una vez, tenía un pedalín, estaba en la mitad arrancado, pero no del todo. Está agarrado una telita. Tiene la manija del freno, está raspada, del otro lado también está raspada en la careta, tiene unos rayones mínimos en la pechera y después está impecable, está impecable. Matías, bueno, confiemos en que se pueda recuperar tu moto, que puedas seguir trabajando, que puedas seguir manteniendo a tu familia con tu trabajo y que esto no vuelva a pasar. Que la gente empiece a asumir el compromiso de informar dónde están las cosas que se roban. No puede ser que nadie vea nada. Digo, ya que las cámaras de seguridad están tapadas de telaraña, no tapemos de telaraña los ojos también, ¿no? Por favor, loco, si alguien sabe algo, yo sé que alguien sabe algo. Seguramente. No puede ser que se hayan robado una moto así y se viralice tanto y no aparezca. Porque el avión medio pegajó. Medio pegajó vio la publicación. No tengo ni siquiera una noticia, un dato de quién pudo haber sido, de a dónde se la llevaron, no sé nada. Ojalá sirva la nota para que recuperes tu herramienta de trabajo. Ojalá no tengamos que seguir hablando de este tipo de situaciones. Matías, te agradecemos mucho por estos minutos. No, no, le agradezco a ustedes y que me den una mano, por favor. Estamos a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias. Abrazo enorme. Otro, hasta luego. Hasta luego. Bueno, la amargura que se siente en la voz, y es lógico, y lo podemos entender, porque lo dijo claramente, ¿no? Con esto le daba de comer a mi hija. Es mi moto, nunca me robaron nada, me conoce todo el mundo, trabajé desde siempre, pero nunca falta un delincuente, un ladrón, de esos a los que no hay que estigmatizar, que se llevan lo que uno usa como herramienta para comer. Como le dije una vez a alguien, cuando te robás o cuando no pagás lo que corresponde, te estás comiendo mi comida, me estás robando mi plato. En este caso a Matías le pasa lo mismo, con mucha bronca, está pidiendo que, por favor, alguien aporte datos para recuperar su moto. Las imágenes han circulado y siguen circulando en las redes sociales para que alguien pueda colaborar para recuperarla. Gracias.